Bien, lo importante es que nuevamente comunicar que nuevamente la Defensoría del Pueblo el día domingo va a estar trabajando con el Observatorio Electoral tratando de contribuir a garantizar y a colaborar con la transparencia del comicio. En este caso vamos a tener acciones concretas, una de ellas vamos nuevamente a relevar lo que es el horario de apertura de los establecimientos, la existencia del Presidente Mesa, de los fiscales y el horario en que los reocuartenses van a poder votar en los establecimientos educativos. Pero en este caso especial también, más allá de lo que es el trabajo que vamos a hacer con todos los defensores del pueblo del país, que va a estar a cargo, que ella le va a comunicar, es importante también en esta, vamos a poner un enorme énfasis en lo que es el tema de accesibilidad. Por un lado queremos hacer una campaña para incentivar el uso del cuarto oscuro accesible porque muchos no saben que está, y en el observatorio en la elección del 25 de octubre vimos que de la existencia del cuarto oscuro accesible solamente el 50% por allí lo utilizó. Entonces había personas con discapacidad, personas con dificultades motrices, personas mayores de edad que o porque no le informaban o porque no sabían o entonces subían escaleras o no votaban directamente. Entonces nosotros queremos decir a todos los ciudadanos que sepan que está el cuarto oscuro accesible, pero también como hemos relevado que hay un 33% de escuelas que no tienen accesibilidad al establecimiento educativo, ni siquiera pueden acceder al cuarto oscuro accesible. Apelamos nosotros a las recomendaciones de delegados electorales, a las fuerzas de seguridad, a la gendarmería, a todos los que estén allí, para que por un lado le informen a los ciudadanos cuando estén allí la existencia del cuarto oscuro accesible y que hagan lo posible, inclusive los presidentes de mesa, para que no haya un ciudadano riocuartense que por esta dificultad que no pueda acceder, que no pueda votar. Que genere los mecanismos, que vean la forma de garantizarle a las personas el efectivo ejercicio de derecho de voto, ¿no es cierto? Que pedimos esta enorme colaboración porque por allí veíamos que accedían gente y no había nadie que informe en el establecimiento educativo de que estaba el cuarto oscuro accesible y había gente esperando y terminaba sin vota. ¿Cuáles son las características del cuarto oscuro accesible? El cuarto oscuro accesible, la ley establece que tiene que estar en un lugar de acceso al establecimiento que puedan acceder las personas con facilidad y a partir de allí, en mayores casos está en la dirección, en el aula más cerca del ingreso, los presidentes de mesa tienen que bajar con la mesa, con la urna y a partir de allí permitirle que voten, inclusive también las personas con dificultades visuales también hay un sistema especial. Pero nosotros en esto también, como vemos que se han designado establecimientos educativos que no tienen accesibilidad, ni siquiera el cuarto oscuro accesible, dijimos el 33%, en esta elección la Defensoría más una tarea de relevamiento de los 31 establecimientos educativos para ver la accesibilidad, ubicación del cuarto oscuro accesible, si es accesible el cuarto oscuro, si hay gente indicando y además la ubicación de todas las mesas para hacer un relevamiento integral que sirva para presentarse a una Junta Electoral Federal, pero principalmente de cara a las elecciones del año que viene a la Junta Electoral Municipal para que cuando se trabaje previamente la designación de los establecimientos educativos, se tenga en cuenta de que sean accesibles para que no haya un solo río cuartense que por imposibilidades físicas no puede ejercer su derecho de voto.